Tantas preguntas tengo que no me atrevo a preguntarlas todas No sé si debo, si por curioso ofendo, si es que incomodo O si alguno se piensa que de algún modo me estoy metiendo donde no corresponde Pues quien tanto pregunta siempre algo esconde En cambio tengo algunas pocas respuestas que son inoportunas Y algo molestas, mis respuestas son lisas y tan sencillas Que provocan sonrisas como cosquillas Pero también provocan risas nerviosas Hay algunas respuestas inrespuestosas Porque tanta miseria, tanta codicia Porque si hay muchas leyes, falta justicia Porque pocos con mucho, muchos con poco Y porque muchos cuerdos siguen a pocos locos Porque tanto armamento y tan poca comida Porque tanto aspa viento y tan poquita vida La miseria es por culpa de la codicia Y las leyes ayudan a la injusticia Los pocos tienen mucho, pues muchos tienen poco Los cuerdos le dan cuerda al sueño de los locos Las armas alimentan el hambre de millones Y el aspa viento tapa la falta de razones Tantas preguntas tengo que les molesta A los que tanto mienten con sus respuestas